Ver a una mujer con vestido blanco En la iglesia Ay, ay, ay En la casa abandonada de mi barrio A las 3 de la madrugada Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, returbe Mientras tanto No veo a Dios aquí arriba Uy ¿Qué dijiste, estúpido? Javier, quítate el casco Y lo verás Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar En otras noticias noticiosas Para anunciar a gente bien noticiosa Saludela, Sheila Dígalo, Sheila Hola, Sheila ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Hola, Sheila Sheila ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es eso? Sofía, la primera androide con ciudadanía Ahora quiere tener un bebé robot ¿Qué? ¿Qué? Mire, jefa Como los del prima ¿Qué dijiste? Hoy, uno de mis alumnos me dijo, papá ¡Oh, por Dios! Lo cual se me haría normal si hubiera sido en primaria o en jardín de niños Pero no en sexto semestre De licenciatura, va Eso es mentira Yo no tengo ningún hijo ¿Y yo qué soy? Está bien Sí tengo hijo Pero solo es uno ¡Yo que no! Cuando tus padres están divorciando Y ninguno se quiere quedar contigo Nadie quiere a Milhouse Ver al león comerse al venado En el documental de leones Ver al león comerse al venado En el documental de venados Eres tan agradable Ojalá pudiera encontrar un chico como tú Pero yo soy un chico como yo Pero yo soy todo Milhouse Sí, pero que no sean pobres ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Manera número 759.980 Para enamorar a una chica Nivel inteligente ¡Uy, uy, uy! Respondió a tu historia Ojo que te puedes mover en cualquier dirección ¡Ay, ay, ay! No, no A ver, pues, si lo has entendido A ver No, es que esta sí está buena Sí está buena, pues, chicos Sí, fíjate que como Que al principio te vas perdiendo Porque te agarra desprevenido Pero ya después tomas todos los simbolismos Y los vas ordenando tal cual Como si fuera una comuna Ahí fue donde hallé el mensaje oculto No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Si se dan cuenta En el piso Tiene la forma de un tablero de ajedrez Y la chica viene a hacer la pieza Que es la reina pebanda ¡Claro! No, no Si no las entendió Deshonra para toda tu familia Yo tengo un error ortográfico En mi meme La gente en los comentarios Se acerca un niño zombie ¡Uy! ¡Uy, uy! Lo matas Recuerda que es Recuerda que es Halloween ¡No, retorno! Banda Creo que soy mágico Porque cada vez que demuestro interés La persona desaparece Entrenando Porque las ¡Uy! No se fijan en los sentimientos Confirmo Yo era ateo Hasta que tapé el baño En casa ajena Y no supe a quien rezarle Dios mío, señor Salony Admítelo, miras animes de romance Porque te gusta ver a otros enamorarse Pero eso te hace sentirte más solo Argentina, invasión Bolivia, invasión Chile, invasión Colombia, invasión Ecuador, invasión México, invasión Perú, invasión Venezuela, invasión España, descubrimientos Está feo, se ve mal Se chingan el oro, se chingan a las morras Se chingan la comida Ya dame ese pinche cojo What the fuck Mi lista de personas A las que les go Mi sobrinito Tío, el maestro dijo que 3x3 no son 6 ¿Qué? ¿Cómo que no? What the fuck Filtro de belleza para hombres Oye, te ves lindo, Turner Cuando ya no sabes con quién pelear Sánchez en el grupo veganos y vegetarianos Hola, me gusta la ca... ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey ¿Te quieres morir? Yo saliendo después de mi primer día en el gym Joven argentino Se viste como en el siglo XIX Dice que no le importan las burlas Y que su estilo es clásico ¡Ay, ay, ay! Fino, señores Qué bonito es tener belleza de verdad Y no de esa interior Que se inventan los feos Los feos Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho Recuperando la fe en la humanidad El mundo aún no está perdido Este viejito lleva todos los días A pasear a su perrito paralítico Se queda hablando horas con él Y hasta le dice palabras motivadoras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! Es un salto Embarazada Sube al bus Todos Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Banda todavía aguanta para diciembre O ya O qué O qué ha pasado, papi ¿Qué pasa? En el noticiero que tanto aman Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cómo engañar a un mono? Turquía Hombre se une a misión de búsqueda Sin saber que él era la persona desaparecida Aguanta Son unos idiotas Nunca debí leer Anita Lava Latina Al revés ¿Qué, qué, qué? Aguanta Aguanta ¿Qué, qué, qué, qué? Anita Lava Latina ¡Uy! Eso no es de Dios ¡Es buquería! Si ella no te mira de esa forma ¡Aww! Te falta dinero Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Todos los subs Cuando ponen una canción de Bad Bunny Y aunque usted no lo crea No, no, no No me lo va a creer No me lo va a creer, chico No, no, no Vídeo Hombre sin manos Intenta saltar con arma en pies ¿Qué? Si sueñas algo Realízalo Punto Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Con este frío Se antoja estar en casa Con tu novia Empiernados ¡Uy! Ojalá tuviera novia ¡Oh, rayos! Ojalá tuviera casa ¡Oh, rayos! Ojalá tuviera pierna Acuérdate que tenemos una cita Tú y yo Pero tu ropa No está invitada